El de la era de la tecnología Mi guitarrita se llama Iván Muy bien Y la próxima canción se llama Transsexual Suena el pico, prende la luz Salta de la cama, miembro y arruin A mi tarde de no sabe que no es único Mi cabello con su pecho, único No puede faltar que en su gran guía Hoy felicidad de alma entra mía Pasó la prueba de psicología Su doctor sabe bien lo que ella sabía Si es tan solo, lo vendo, lo compro Deje, lo miren por encima El hombro no quiere ver Va que madura Va a desaparecer su estrema La duda La duda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un bello jubito no puede faltar en su gracia, hoy felicidad ya está en la mía. Gracias por ver el video.